Música Música Me dijeron vos venime Y yo así David le pregunté a José Marí Le dije que se va a hacer Y le dije Vos venime Y yo me paré allí pero yo andaba con mi mancheta Pero sin la intención De que yo al contrario Al señor Daniel para nada Y otra persona fue que No mantivo el jade Sí, yo decía que mi trabajo es defender derechos humanos y en este caso yo en ningún momento me gustaría que la familia, que los hijos o familiares de Israel o de otro que haya podido estar involucrado en este hecho sufran simple y sencillamente por un hecho que ellos no tienen nada de responsabilidad. Me refiero a que no perdí a cárcel, no pido ninguna gestión económica sino que sí, algo que tal vez en el sistema judicial o en las redes de nuestro país no existe pero sí existe entre nosotros los pueblos indígenas es que si me permite y con todo respeto decirle a Israel que como lo dije desde el inicio jamás yo tengo una amistad, no tengo nada contra él pero que su conciencia le llame al orden, ¿verdad? Nosotros creemos mucho en la espiritualidad y creemos que entre hermanos lo podemos hacer los daños. Primero que él se resigne espiritualmente, digamos, a reconocer un hecho que lo llevó a su propia voluntad o fue manipulado o lo que sea, pero que recapacite él interiormente pero que también lo haga público, ¿verdad? A través, sea por escrito o alguna forma pública, de disculpa y creo que eso puede subsanar no sólo el temor que hemos manifestado a regresar a las trojes y de igual manera que quedemos en paz. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!